¡Hola chicos y chicas! Perdonen si no he hecho videos en una semana Espero que se encuentren bien Bueno, pronto les mostraré mi casa eco en Adobe Y también las dos nuevas actualizaciones que ha sacado la historia Bueno, sin más que decir, nos vemos en el próximo video ¡Bye!